Cuando Jesús entró en Cafarnaúm, cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseña de una manera nueva, ejerce la autoridad de una manera nueva, es lo que sorprendía a quienes estaban ahí, según el relato del Evangelio. Y la autoridad es un gran tema. Es un tema que no siempre nosotros lo podemos resolver o terminar de entender o manejarlo bien. El poder es tal vez una de las cosas más tentadoras que existen en el mundo. Si no miremos países, regiones que tratan de, por medio del poder, conquistar a otros. Y así estamos en un mundo que muchas veces parece que se cae a pedazos por las guerras. Personas que tienen como esa enfermedad del poder y que necesitan el poder para sentirse alguien. Sin eso no serían nada. Nada más lejos de la realidad, porque aquí desde el cristianismo, que a veces también los cristianos caemos en esto del poder como algo que me afianza a mí, Jesús nos muestra una realidad totalmente distinta. Ejercer el poder al servicio del más vulnerable. Esta persona que estaba endemoniada es liberada porque Jesús ejerce el poder al servicio del que lo necesita. Y todos quienes estamos aquí y aquellos que están compartiendo con nosotros la Eucaristía desde sus hogares, de alguna medida ejercemos poder, más o menos, pero todos tenemos decisiones que vamos tomando. La pregunta es cómo yo estoy ejerciendo ese poder. Si lo ejerzo como vocación de servicio por el cual Dios también me lo da para llevar adelante su misión a través de mi persona, fantástico. Ahora, si me aferro a Él y sin Él siento que mi vida se termina, bueno, ahí entonces estoy obviamente muy lejos de lo que es la voluntad de Dios y por tanto también muy lejos de lo que es vivir según el Evangelio. El poder y la autoridad en Jesucristo es servicio. Jesús es poderoso porque dio hasta la última gota de su sangre por amor. Jesús es poderoso porque entregó su vida para nuestra salvación. Entonces, si queremos ejercer el poder, tenemos que preguntarnos si estamos dando nuestra vida en esto de ejercer el poder o simplemente tenemos el poder, somos dueños de las llaves, para ver si desde ahí yo me puedo sentir alguien. Dios quiere que lo hagamos desde esa perspectiva, servicio, entrega y encuentro con aquel que lo necesita, al estilo de Jesús. Que así sea.